Nuestro sello es Cristo. Feliz y bendecido domingo, día del Señor. Queridos hermanos de Radio Natividad, estamos con ustedes llegando bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy el Señor nos dice, yo soy el pan bajado del cielo. Por eso Dios nos quiere acompañar y alimentar como hizo con el pueblo de Israel, dándole el maná para atravesar el desierto y llevarlo a la tierra que emana leche y miel, como lo hizo con el profeta Elías, dándole pan y agua para llegar al monte del Señor. Y ahora lo hace con cada cristiano que participa y comulga con el cuerpo y sangre de su Hijo Jesucristo para prepararnos y llevarnos a la vida eterna. Por eso, desde Radio Natividad, queridos hermanos, les pedimos que participen con mucha fe y con mucha alegría de la Santa Eucaristía para que vean que en ella encontrarán la fuente de perdón y de salvación. Amén. Y continuamos en ese peregrinar con nuestra Reina del Cielo, en esta advocación de la Virgen de Consolación de Tariva. Vamos junto a ella y junto a nuestro amado Jesús. Hoy, ya en el tercer día de la novena, vamos en ese peregrinar, colocando todas nuestras intenciones para que ella vaya intercediendo a través de su Hijo amado. Por eso, ustedes que están allí en Sintonía de Radio Natividad, a través de la 101.7 y la 95.7, vamos a pedirle a esa Madre, a esa Madre del Cielo, a esa Reina y Patrona del Táchira, para que sea ella la que nos cuide, nos proteja, para que extienda su santo manto sobre toda la tierra, sobre todo el mundo y nos proteja de esta pandemia, para que cure, sane, salve y libere, a través de su amado Hijo Jesús, a todos los enfermos que en estos momentos padecen. Por eso iniciamos diciéndole, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación, Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios, y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia, oh Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo Nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tercer día de la novena en honor a Nuestra Señora de la Consolación de Tarifa, María, Madre de la Iglesia. María es nuestra madre. Ella, gloriosa en el cielo, actúa en la tierra. Participa del Señorío de Cristo, Jesucristo resucitado, con amor maternal, cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan en la tierra. Y su gran cuidado está en que los seguidores de su Hijo tengan vida abundante y lleguen a la madurez de la plenitud en Cristo. María no sólo vela por la Iglesia, ella tiene un corazón tan amplio como el mundo e implora ante el Señor de la Historia por todos los pueblos. Esto lo registra la fepe popular que encomienda a María como reina maternal, el destino de todas las naciones. Mientras peregrinamos, María será la madre educadora de la fe. Cuida de que el Evangelio nos penetre conforme nuestra vida diaria y produzca frutos de santidad. Ella es la maestra por excelencia del Evangelio en América. María es verdadera madre de la Iglesia. Pablo VI decía, no se puede hablar de la Iglesia si no está presente María. Se trata de una presencia femenina que crea un ambiente familiar. Su presencia entre nosotros es tan hondamente humana y santa que suscita en los creyentes, en Jesucristo, las plegarias de ternura, del dolor y de la esperanza. Nosotros, los habitantes de América, sentimos en lo más hondo de nuestra vida espiritual que María Santísima es nuestra madre. Pareciera que ella se uniera a tantas madres que deben salir a la vida diaria a ganarse el pan para sus hijos, llenar el vacío que tantos padres de familia han dejado en los hogares a sus hijos en busca de nuevas aventuras amorosas. El Concilio Plenario de Venezuela en su documento sobre familia apuntó la mayoría de nuestras familias giraban en torno a la madre y sobre ella recaía el peso de la mayoría de los hogares venezolanos en cuanto a las necesidades fundamentales del hogar. Alimento, vestido, educación. La familia es imagen de la iglesia doméstica porque está abierta a la vida. Su principal papel es la fecundidad, tanto física como espiritual. Es ministerial. Los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos. Es orante, transmite y celebra la fe y está a camino. Peregrina en la historia de la humanidad, enseñando valores humanos y cristianos a sus hijos. María es la madre de la iglesia y de los hijos de Dios, porque sea cualquiera su situación. Su presencia es tan hondamente humana entre nosotros que recibe el Espíritu Santo como el primer pentecostés para acompañarnos como acompañó a los apóstoles. El ejemplo permanente de María en la vida de cada cristiano nos ha de llevar a valorar más nuestra familia, más nuestros hermanos, que aunque la reconocemos con defecto, eso es lo más maravilloso que Dios nos ha dado. Un padre para los que tengan la dicha de tenerlo, una madre que se desvela por sus hijos y unos hijos que al lado de sus padres se la juegan todo por echar siempre hacia adelante porque María Santísima es nuestra madre queridísima del cielo que sigue cuidando con amor materno a los seguidores de su hijo. También ella es nuestra madre para los que hoy no tenemos a nuestra madre porque han partido al cielo. Gracias Madre del Cielo por estar junto a nosotros. Por intercesión de María, la madre de Dios San Francisco de Sales llegado a sus 17 años estaba aplicado a sus estudios y entregado a Dios pero el demonio no perdía oportunidad de molestarlo. Su situación se volvió crítica al perder el apetito, el sueño y la alegría. Quiso Dios librarle por medio de María a la cual el santo le había consagrado su virginidad. Un día al retirarse a orar a una iglesia pudo leer la oración compuesta por San Agustín del Acordaos oh piadosísima Virgen María. Delante de la imagen de María rezó con afecto esta oración. Prometió rezarla todos los días con el rosario a la vez que le pedía que pudiera amar a su Señor en esta vida. Al poco tiempo recobró la paz y la salud de su cuerpo y desde entonces fue devoto de María cuyas alabanzas y misericordias no dejó de publicar durante toda su vida en libros y sermones. Peticiones amorosas a María Santísima nuestra Señora de la Consolación ayúdanos a recobrar conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestra Señora de la Consolación haz de ahora en adelante más viva nuestra fe más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor para que amando a Dios sobre todas las cosas amemos también a nuestros hermanos Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestra Señora de la Consolación tú que eres la Madre de Jesús haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se convierta y vivan la vida verdadera y se salven Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nuestra Señora de la Consolación cobíjanos con tu manto maternal para que protegidos por ti seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén oración a nuestra Señora de la Consolación de Tario oh Virgen Santísima de la Consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día en la noche en el trabajo en el descanso en la salud en la enfermedad en la vida en la muerte en el tiempo y en la eternidad Santísima Virgen María Madre y Abogada nuestra no permitas que te ofendamos en este día y para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Consolación ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos a muchos y santos sacerdotes para que en el reino de tu divino Hijo perdure siempre perduren siempre entre nosotros Amén por eso por eso te decimos gloria en los cielos y en la tierra gloria porque el Táchira te repite con fervor que gloria a la Virgen que alumbró su historia porque eres la reina un himno de victoria y porque eres nuestra madre un cántico de amor Amén Amén y Amén Muchísimas gracias a todos los que estuvieron allí peregrinando junto a nosotros hoy en el tercer día de la novena a nuestra Señora de la Consolación por eso vamos a pedirle a ella siempre suplicándole que sea esa madre intercesora de todas estas peticiones que hemos colocado Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Feliz y bendecido Domingo para todos y recuerden continúen en sintonía que ya viene el culmen de toda oración donde el Señor nos dice yo soy el pan bajado del cielo la Santa Eucaristía Amén Amén